Plan de demanda es, como bien lo dice, empezar a planear qué es lo que se va a demandar de ese producto, qué es lo que se va a vender. Un gran ejemplo, los juguetes en 24 de edición. Imagínense lo que tienen que producir y los almacenes que tienen que tener para contener ese golpe en ese momento. Entonces, eso es el plan de demanda donde siempre va a ser mucho más asertivo en el primer mes con el primer Q y a medida que pasa el tiempo es mucho menos asertivo.